¡Hola! Bienvenidos todos a este primer video de mi nuevo canal. ¡Hola mis Pukis! ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz por estar otro día más con ustedes. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Marilu y te doy la bienvenida a mi canal. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video. Y bueno mis Pukis, el día de hoy les traigo un video cortito, ya que como saben, el día de hoy no es un día oficial de subir video, ya que yo subo los martes. Pero quiero empezar a subir video los viernes, aunque sean cortititos, pero para así estar más activa en mi canal. Aclaro que no es oficial subir video los viernes, pero cada que pueda, aquí estaré. Y bueno, ahora sí comencemos con el video. Y bueno, como vieron en el título, el día de hoy tendremos una interacción con la Marilu del pasado. ¡Ay no, qué vergüenza! Y es que he decidido... Y es que... Y es que he decidido recrear mi primer video, ya que lo estaba viendo y realmente era otra. ¡Ay no! ¡Qué vergüenza! Y es que la verdad he visto ese video y... Y la verdad es que he visto ese video y me da muchísima vergüenza. He estado a punto de borrarlo, no sé. Pero pues bueno, era el primer video que hacía, no tenía experiencia con la cámara y así. Espero que eso lo justifique un poco. Cabe aclarar que el fondo no es el mismo que el de antes, porque nos cambiamos de casa y así. Pero pues trataré de hacerlo lo mejor posible y lo más parecido. Bueno, y pues bueno, comencemos. Bueno, lo voy a estar haciendo por pedacitos para que no se nos olvide cómo va. ¡Ay no, aquí vamos! ¡Ay no quiero! No te vayas a burlar, eh. No te vayas a burlar. Este video lo subí el 11 de octubre del 2016. El video dura un minuto con ocho segundos, súper poquito. Primera diferencia ya que los videos de hoy duran como diez minutos. ¡Ay no! ¡Es la intro! ¡Es la intro! ¡Es la intro! Todo pixeleado se ve, pero bueno. ¡Ay no! Hola, bienvenidos todos a este primer video donde mi nombre es Marilu y pues estamos subiendo un poco como de espejas, manualidades, peinados, un poco de maquillaje, etcétera, lo que ustedes quieran. ¡Ay no! ¡Ay no! Bueno, aquí vamos con el primer pedacito. ¡Qué vergüenza! ¡Acción! ¡Toma dos! ¡Acción! ¡Toma tres! ¡Acción! ¡Ya! ¡Vale! ¡Toma 5385! ¡Acción! ¡Hola! Bienvenidos todos a este primer video de mi nuevo canal. Mi nombre es Marilu y pues estaré subiendo videos de todo un poco, como recetas, manualidades, peinados, un poco de maquillaje, etcétera. Lo que ustedes quieran. Bueno, ahora vamos con la segunda parte. Espero que no se estén burlando de mí, ¿eh? Bueno, el chiste es que nos disfrutamos y pasamos un rato agradable. Y pues, ojalá, espero que les haya gustado este video. Si no, sí, suscríbanse para estar viendo los siguientes videos. Ok, ok, aquí va la segunda parte. Parte 2. ¡Acción! Bueno, el chiste es que lo disfrutemos y pasemos un rato agradable. Y pues, ojalá, espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse para seguir viendo mis próximos videos. Ok, siguiente parte. Les estaré enseñando cómo hacerse unos chinos sin necesidad de calor. Ok, ok, vamos con la tercera parte. Les estaré enseñando cómo hacerse unos chinos sin necesidad de calor. Para no maltratar su cabello. Me acuerdo que ese día estaba súper feliz porque me hice unos chinos con unos calcetines. Pero estaba súper feliz y en el siguiente video yo les iba a mostrar cómo hacerse unos chinos con calcetines. Bueno, ya quise. Ok, vamos con la siguiente parte. Nuevamente, muchas gracias por ver este video y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Bye. ¡Acción! Nuevamente, muchas gracias por ver este video. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Bye. Y no podían faltar los bloopers. Vamos a verlos. ¿Qué estaba diciendo? No se me entiende mucho, pero recuerdo que ese día mi esposo me estaba diciendo como que suéltate más, sé más divertida, no sé, la voz más alegre. Y yo empecé a hacer como que, y bueno, pues yo voy a hacer un canal de belleza y no sé qué. No se me entiende nada, pero algo sí dije. Y pues bueno, recreemos los bloopers. Y pues bueno, yo voy a hacer un canal de belleza, de manualidades, de ejercicios. Ok, vamos con la última parte. Ok, vamos con la última parte. Y que se hayan divertido, que sea un poquito. Y que se hayan reído conmigo, no de mí. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si no lo has hecho. Recuerden que los quiero muchísimo. Les mando un abrazo gigante, gigante. Y nos vemos la siguiente semana. Bye.